Dios te bendiga. Llega a República Dominicana el Congreso Sostenida con la pastora Ana Martínez y el Ministerio Maná. Mujeres hispanas alcanzando nuevas alturas. Llega a la Iglesia Mahanaín de Miraflores este 14 de mayo a la 1 de la tarde. No te lo pierdas porque tendremos alabanzas y adoración y palabra de parte de Dios para cada mujer de República Dominicana. Sostenida del Ministerio Maná.